y aquí les traigo un juego nft que ya lleva pagando bastante, estamos en la segunda temporada para los que quieran participar se llama XHeroesNFTWare y iniciamos una cuenta con correo o Facebook y muy sencillo, tenemos un tutorial cuando comencemos a jugar y lo principal cuando entremos al juego tenemos que ir en los ajustes y nos vamos a información y aquí tengo un cupón de la cuenta, este cupón lo voy a dejar si lo quieren cambiar lo colocan aquí y le dan un bono y le dan unas cosas y muy importante aquí, conexión a metamás, lo hundimos y nos llega a metamás y hacemos los pasos y listo tenemos batalla, repeticiones, alerta, varias cosas tenemos los héroes, estos son mis héroes y tenemos mi héroe tengo una de 4 estrellas, de 3 y ahorita voy aquí este de rango S, rango S como ven rango SSS y así sucesivamente tenemos para subir de nivel necesitamos si me equivoco como sacos de obviamente de experiencia o podemos mejorarlo de ese mejorar obviamente con niveles con los monstruos que tenemos de inventario tenemos para evolución que dice el héroe no se encuentra en condición para él para evolucionar, se requiere más 5 dice evolución del héroe tendrán un nivel y una estadística superior condiciones evolutivas del héroe original más 5 mejora del héroe que se usa como material y así dice el equipamiento la evolución puede alcanzar el nivel máximo que encuentre la máxima 6 estrella no puede evolucionar el nivel aumenta ok dice que llega hasta nada más de la evolución hasta el 6 6 estrella tengo para mejorar el equipo vamos mejorando obviamente necesitamos una piedra y así sucesivamente tenemos para mejorar la habilidad le recomiendo que la hagan tenemos runas yo por el momento no tengo runas no tengo todavía o si tengo tenga vez de nivel no por el momento no tengo runas el único que tiene es el que defiende el escudero tenemos para vender y creo que por el momento no tengo runas así que aquí están mis héroes tenemos 30 hombres de poder y nivel 9 y esperamos que cargue que aquí se fue la conexión esperemos y llegó y así sucesivamente solo lo que lo principal habilidad y mejora habilidad y mejora perdón un poco de ruido mandamos aventura y aquí tenemos lo principal del juego para ir mejorando tenemos el normal que comenzamos aquí y vamos y le vamos dando y vamos abriendo los baules runas de vio me salieron runas y me salió un héroe de 3 gs rango S y así sucesivamente no van saliendo héroes tenemos el modo difícil que me falta completarlo y ya tenemos el oro necesario para poder mejorar y el otro sí a mejorar tenemos la runa venga que runa me dieron aquí está me dieron dos runas esta runa es de de vida y de ataque mágico y esta de curación yo se la meter si se la equipar dice tenemos para mejorar también la runa obviamente muy importante necesitamos otra runa para poder mejorar equipo y equipo saco loco mientras y siempre mejorar todos sus personajes y listo mejoré todo tenemos liceo comunidad expedición tienda y castillo oscuro tenemos héroes inventarios aquí tenemos todo tipo inventario tenemos el objeto y nos dice la información tenemos ajustes alertas que más tenemos obviamente al inicio del juego tenemos que cambiar el idioma a español a unir en normal y me va a pasar mientras un modo no me va a pasar en difícil y y andemos batalla vale que mire como es tenemos ya sea automático y un por dos aumenta velocidad y también tenemos contenido de forma automática ajá les recomiendo si están jugando con un jefe y tenemos bien que tenemos dos partes de la habilidad la de arriba y la de abajo el personal solo puede activar una usted le puede hundir la que queremos que se active y tenemos la habilidad principal la habilidad principal es meteorito que active sin querer y bueno tenemos ya sea yo tengo para mi lo principal es reforzar al escudo le coloco el escudo no ataque la curación que se le da el escudo no a todos y tenemos tres en daño en área que es el mago el curandero que también hace daño y aquí vemos que terminamos la ronda vamos a terminar otra más para subir de nivel a nivel batalla me quede sin ataque me quede sin ataque es ampliar el rune ok pero no entiendo ah vale vale no entiendo desespandí la runa del héroe bueno desamplí la runa del héroe bueno otro lo hago para no ser tanto el video tan largo vemos las misiones lo principal lo debemos recibir tenemos logros y como vemos no hay cartas de NFT yo creo que NFT de personajes me equivoqué perdón y mira tres anuncios y la si queremos lo principal tenemos ya tienda que invocamos tenemos hasta el rango 3S doble S no 3S perdón tenemos para invocar con diamantes que aquí nos puede salir de 4 estrellas y hasta más tenemos las runas tenemos como invocar ya sea con oro y se lo recomiendo o con gemas tenemos monedas para anuncios intercambio aquí tenemos tipo de intercambio y tenemos varias cosas aquí para comprar y aquí para comprar con oro y dinero tenemos expediciones le damos en aquí dice perdón ya esperé le damos aquí y le damos a entrar y le damos 33 y se amplió la runa vale vale el inventario se lleno creo yo si se lleno listo el ya se porque no quiere ya donde me mejorar donde esta despertada evoluciona mejorar de cierta al máximo mejorar y el inventario está lleno y ahorita si creo que ya me dije si creo creo que me deje si era eso que estaba yendo y ahorita si estamos en expedición cacería de monstruos fácil obviamente y subiendo de expedición primera segunda tercera cada nivel y otro retaligo como se genera el token solo se genera clasificando en el ranking el ranking máximo es hasta 500 que reciben el token si llegamos a 502 no recibimos nada y hasta le explico para que miren como se llegue tan fácil solo falta dos días para que termine si no me equivoco y conexión al servidor aquí ganamos y como ya podemos jugar normales y lo que hacemos es sucesivamente ir jugando y subiendo no quedaron estancados y esperemos yo sé que se hace un poco el video largo pero es para aplicarlo completo y recuerde que si ya voy a colocar habilidad de curación para todos que se me eliminó un aliado creo que no la gano esta raqueta difícil no se va a eliminar el curandero no salgo una vez aquí pierdo aquí pierdo entonces vamos a comunidad y aquí tenemos amistades muy importante enviar y recibir que nos dan corazones aquí vemos que recibimos los corazones de las personas y esos corazones para que sirve esos corazones sirve para comprar cosas en la tienda tenemos alianzas que a nivel 10 ya me falta poco tenemos poliseo que aquí es donde se gana el token vemos arena y campeonato aquí aquí ganamos el token en champion y vemos recompensas por clasificar en el campeonato el primero se da 50 mil el segundo 40 mil el tercero 30 mil y de 4 a 10 20 mil del 11 a 25 10 mil y del 300 al 500 se llevan 300 token y de 201 a 300 se lleva 500 si queremos en el token en el top 1 ganaríamos 92 v7 y si quedamos en el ranking 300 si me equivoco es de un dolor a 5 me parece bien si entramos trae el culicio que me salí y esperemos que el internet está malo otra otra si arena y dice edita tu ok editamos tenemos recompensas aquí vemos las recompensas ya sea 2000 y 2000 token y vemos que ganaría del 51 al 100 ganaría y aquí lista de héroes posiciones y habilidades tenemos habilidades no tiene ningún ok y comenzamos a colocar asesinos mangos curandero y así y ahorita si me deja colocar la habilidad la coloco y al inicio de batalla al inicio de batalla y listo ahora si le dimos guarda y aquí usamos las habilidades como es campeonato que cubre todos la habilidad de escudo que más puedo utilizar quemar y para mi yo la dejo así guarda y vale aquí como decimos atacar y le dejo todo listo le vamos a atacar su imponente y aquí ahorita si comenzamos lo mejor arma nuestro ejército para atacar y let's go al inicio de batalla batalla comenzamos se viene lo bueno así es como se juega lo jugamos por dos en arena para que aumente la velocidad y no tarde tanto y como vemos sencillamente ganamos esta partida yo creo que la ganamos si la ganamos si se ganó y tenemos un tiempo de dos minutos yo creo que suena clasificamos vemos que estamos en el ranking 6401 y tenemos que llegar al 500 si se puede yo creo que si solo dándole parejo obviamente tenemos todo listo tenemos 3 ataques diarios para llegar está como difícil un poquito perdón por el ruido demasiado demasiados autos que más ahorita si a cura todos habilidad y que no duerman y ahorita si creo que esta si esta difícil y creo que la gané creo que la gané o la perdí si la gané la gané si ahora si la gané ya vemos que de una vez 5400 subimos rápido clasificación vemos que clasificación clasificación y estamos vemos que si podemos clasificar ya aquí vemos que estoy ganando ya 200 muy sencillo el campeonato igual y tenemos que editar colocamos nuevamente todas las formas todos los comandantes y la habilidad y donde guarda y de nuevo los pasos que seguimos sería así guarda y esto que hacerlo cada rato y atacar todo listo y de nuevo colocar otra vez los héroes esto esto es un poquito labelloso y batalloso y batallón y vemos que este nada más tiene un héroe y más sencillo de eliminar así que la ganamos raquete fácil lo creo si si le ganamos no se porque colocamos nada más un héroe colocamos la habilidad la mejoramos que sea la habilidad de ataque 1x2 aumenta la velocidad que más se puede decir que puede decirle y aquí vemos que estamos en el ranking 330 tan rápido ya estoy ganando los 300 soki está rápido también me parece bien tenemos el castillo oscuro y aquí tenemos los jefes y dice jefe nivel 1 ya va a ser información del jefe vale y entra y le damos wow tenemos 5 tallas diarias general del general orco del orco otro si coloca las habilidades principales ya me eliminó uno la la perdí bien bueno vemos que no se puede todavía que más les puedo decir expediciones ya ya la comenté la comunidad que a nivel 10 clan tenemos que más lo puedo decir solo ganamos token información conexión de metamask y listo hay mi insta grupo que más que más puedo decir no sé vamos a evolucionar la única ocasión es como evoluciona gastamos todo esto ya llegó el máximo ya llegó el máximo bueno aquí llegaron ya todos mis héroes en nivel máximo solo queda jugar y subir de ranking y conseguir nuevos héroes para cambiarlos por otros así que no largo tanto el video y luego hasta aquí espero que te gustó si tienes alguna duda me lo dejan en los comentarios y te respondo y hasta luego chao chao